Largaron el premio Rilans. Sale disparado a hacer la volantera por dentro el 1, Red Beduino. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, Evo Furioso viene ganando Terreno. Por el lado intro de la pista del 3, Marciano Way. A la cuarta ubicación, por el lado de la pista del 5, Agapantus. Más abierto viene ganando Terreno. Por el centro de la pista del 11, Skinny Banker. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 800 metros como puntero del 1, Red Beduino. Marca el camino en su busca abierto el 7, Evo Furioso. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del 3, Marciano Way. Más abierto gana Terreno, el número 5, Agapantus. Por el lado intro de la pista lo viene haciendo el 2, Quagmire. Más abierto el 12, Garanfaz. Ya instalan en tiro. Brecho final. 400 metros para disco. Por dentro el número 1, Red Beduino. En su busca abierto viene corriendo el 2, Quagmire. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 7 del fondo. Atropella el 5, por dentro el 4, más atrás el 9. Últimos 200 metros para disco, paso de largo. Dominó la carrera el 2, Quagmire. Va estirando ventaja sobre una tropella. El 4 por dentro el número 9, último 50 metros para disco. Muy fácil. Se va a imponer el competidor número 2, Quagmire. Con WP, William Pereira. Amplia ventaja sobre el 4, Jim Gratis. Y cruzaron el disco. Amplia ventaja sobre el 4, Jim Gratis. Y cruzaron el 5, Jim Gratis.